Ahora te voy a enseñar a hacer una corona simple y para esto vamos a necesitar varilla plastificada que se utiliza para hacer corset Este tipo de varilla te la venden así sencilla o ya viene forrada en tela que también se utiliza mucho para hacer coronas simples donde todo va pegado Pero si no la encuentras así no hay problema simplemente se forra de listón y se puede trabajar Vamos a tomar 4 listones de 40 cm de 1 octavo que cortamos aquí Y vamos a tomar 2 que vamos a pegar con silicón caliente en las puntas Y que por consiguiente vamos a pegar en la varilla también en uno de los extremos También del otro lado vamos a hacer lo mismo Pero para eso primero vamos a tener que envolver nuestra varilla con el mismo listón Donde cortamos un tramo bastante largo Y lo vamos a poner Ponemos un poco de silicón caliente y empezamos De tanto en tanto vamos a poner gotitas de silicón para fijar nuestro listón y que no se nos esté moviendo ¡Vamos! 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 Cuando se termine el listón que estás poniendo procura pegarlo por la parte de adentro de la corona y simplemente añades el siguiente tramo de listón y puedes continuar forrando tu varilla. Aquí tenemos un poco de material acrílico ya montado en alambre, en este caso tengo unos octagonales y vamos a formar una especie de flor. Y con hilo metalizado en color dorado pues vamos a empezar a sujetar más o menos a una distancia de un centímetro. Puedes utilizar cualquier tipo de acrílico o simplemente puedes poner una flor que ya hayas elaborado o que ya hayas comprado. Pueden ser también cristales, en este caso estoy utilizando un acrílico que parece cristal. Porque es más liviano que un cristal original, pero eso sí ya va a depender de cómo vaya a ser tu trabajo. Como ves, aquí está la separación, entonces ahí vas a poner la siguiente ronda. ¡Gracias! 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 Y vamos a poner más cristales hasta completar nuestra flor. Ya para terminar, vamos a poner un alambre de refuerzo. Vamos a terminar de forrarlo y cortamos el exceso de alambre. ¡Gracias! Vamos a dejar cuatro cristales extras para el follaje restante que vamos a armar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cortar nuestra cola de rata al tamaño de 6 centímetros que vamos a doblar por la mitad y vamos a poner silicón caliente para formar una punta para nuestro pétalo. Y luego en los dos extremos que nos quedan vamos a poner en uno de ellos silicón caliente y vamos a cruzar la otra punta para que tenga una forma ovalada. ¡Gracias! 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 ¿Qué puede hacer esta flor? Bueno, pues es sencillo. Vamos a poner primero tres pétalos distribuidos de forma equitativa. Y ya que tan abierto o que tan cerrado quieres la flor, bueno eso sí ya, depende de ti como la quieras. Ya sea que junte los pétalos o que los abras. La siguiente ronda de pétalos las vas a colocar en medio de los espacios que quedan de la primera ronda de los pétalos. ¡Gracias! Ahora vamos a empezar a hacer nuestro ramillete que va a llevar nuestra corona. Y ahí, bueno, se van a utilizar dos tipos de flores. Más aparte la que hicimos con cola de rata. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar nuestras flores? Bueno, unas las vamos a pegar así, sencillas. Pero en un lado vamos a colocar nuestro ramillete para que sea el punto de atención de nuestra corona. Vamos a empezar tomando una de nuestras flores. En este caso empezamos con la más pequeña. Que la vamos a empezar a forrar con hilo metalizado. En este caso no vamos a utilizar un alambre de apoyo porque necesito que mi ramillete quede flexible. Entonces no se lo vamos a poner. El mismo alambre de las flores nos va a servir como guía. Y bueno, empezamos a forrar nuestra flor con hilo metálico que vamos a ir bajando en desnivel como en otros trabajos. Y vamos a colocar la siguiente flor que es de tamaño un poquito más grande. Y así las vamos a ir poniendo de una forma alternada. Para empezar a hacer la punta de nuestro tocado o ramillete que va a ir en la corona. Y así las vamos a ir poniendo una forma alternada. Y así las vamos a ir poniendo de una forma alternada. Gracias por ver el video. Aquí vamos a poner ya nuestro primer flor de cola de rata, en este caso es como un botoncito nada más de tres pétalos, porque ya vamos a empezar a hacer más ancho nuestro ramillete. Aquí vamos a poner el ramillete. Y que vaya quedando de una forma armoniosa. Si ves que alguna flor que pusiste no queda bien o sientes que no tiene ese balance, bueno pues no pasa nada, simplemente lo acomodas, haces la prueba, la quitas o la dejas dependiendo y continuamos con nuestro ramillete. Aquí vamos a poner ya uno de nuestros acrílicos que dejamos reservados para este trabajo. Y vamos poniendo nuestro primer conjunto de extensiones. Y vas buscando la forma de ponerlo sin que se vea muy apretado nuestro trabajo. ¡Suscríbete! 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 el otro lado de nuestro ramillete que pegamos como viste, aquí lo pegamos el otro conjunto de extensiones y vamos a ir agregando el resto del material, aquí ya pusimos el acrílico y las otras dos flores de cola de rata. Está por demás decir que el otro grupo de extensiones los pegamos con silicón para que no se nos moviera y continuar el trabajo, que más o menos son los mismos pasos que te enseñe cuando armamos el tocado de media luna, básicamente es lo mismo solamente que aquí vamos a seguir en una línea continua y el exceso de alambre bueno pues lo vamos a quitar ya al final. Ya si tú te acomodas en hacer este ramillete como el tocado de media luna bueno pues no pasa nada, simplemente te estoy mostrando otra opción de armado pero cualquiera de los dos está bien. Como viste no hay que apretar mucho el alambre en los acrílicos porque se me rompen, como viste aquí suele pasar bastante seguido. Ya estas flores que estoy poniendo que va a ir al final se le va a poner un poquito de más tallo para que los podamos inclinar hacia el otro lado para que no quede muy apretado todas las flores ahí, entonces si te fijas mira como la estoy acomodando, la estoy inclinando hacia el otro lado para que se vea una continuidad en las flores. aquí voy a poner esta flor con un poco de más de extensión de su tallo para hacer esto que te estoy explicando. y esta florecita como ves la estoy poniendo más alta. porque tiene que ir en desnivel porque como te digo se va a inclinar hacia el otro lado haciendo la punta del ramillete que va a ser prácticamente ya el final. entonces vamos separando ya nuestros alambritos que vamos a cortar, estos alambritos no se les olviden que no hay que tirarnos porque nos sirve mucho para hacer amarres de listones y de otras cosas que nos pueden ayudar a trabajar. y aparte pues es algo que ya nos evitamos en comprar más alambre extra entonces ahora si jalamos las florecitas al lugar que les toca y vamos abriendo el ramillete y vamos acomodando las extensiones. y vamos a ver. y vamos a ver. ahora vamos a hacer lo que son los moños en listón ya esta parte bueno ya te la he enseñado en otros videos ya depende que tan abundante quieras tus moños y que tan grandes los vas a hacer también puedes meter listón un poquito más ancho eh y vamos a hacer el amarre checando bien que todos los listoncitos estén al mismo nivel y si ves que alguno no está bueno te fijas como pongo las tijeras la introduzco entre los listoncitos y vamos a tirar hacia arriba para que se empareje antes de apretar bien el alambre y ya quede fijo y echo nuestro moño bueno aquí ya los tengo y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Bueno, ahora vamos a pegar nuestro ramillete a nuestra base de corona ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, poniendo un poquito de silicón Si te acomodas, primero en pegar el ramillete y después los listones se va a leer O sea, aquí no hay una regla así estricta Porque como lo dice es manualidad, entonces conforme tú te vayas acomodando ve haciéndolo Yo ya lo puedo hacer porque yo ya tengo muchos años de experiencia Pero posiblemente a algunos se les va a complicar mucho Entonces yo les sugiero que primero peguen el ramillete y después los listones Vamos a tomar nuestro ramillete y vamos a sujetar de una punta Y vamos a poner un poquito de silicón para pegarlo Y con un pedacito de listón Vamos a hacer un amarre Para que el ramillete quede lo suficientemente firme en nuestra corona Entonces le damos vuelta con el ramillete y ponemos silicón para pegarlo Y ponemos silicón caliente y sellamos Y lo mismo vamos a hacer del otro lado Y ya el sobrante de listón pues lo vamos a cortar Y ya el sobrante de listón Hay que tener mucho cuidado con la pistola de silicón caliente Porque hay algunas que avientan demasiado silicón Entonces hay que hacer medidas con esto para que no nos quememos Ni nuestro trabajo quede sucio Afortunadamente yo tengo una que dosifica el silicón caliente bastante bien Pero muchas pistolas dosifican demasiado Y eso es un problema Pero con el tiempo se agarra pulso conociendo tu pistola Entonces ya le vas a ir agarrando el modo Y puedas trabajar con ella Bueno, ahora vamos a empezar a adornar el resto de nuestra corona Como ves ya nuestro trabajo quedó bastante limpio Vamos a amarrar la corona para que podamos trabajar con ella Bueno, ya vamos a poner el resto de las florecitas Que vamos a cortar Y prácticamente le vamos a quitar todo el tallo A nuestras flores Porque las vamos a ir pegando por toda la orilla de nuestra corona Así Y las vamos a ir alternando ¡Suscríbete al canal! Y como ves, bueno, ya terminamos nuestra corona. El listón es el que nos va a ayudar a graduar qué tan apretada o qué tan justa queremos la corona en nuestra cabeza. Gracias por ver el video.